China estaría investigando si una tercera dosis de sus vacunas contra el coronavirus sería efectiva para combatir a las nuevas variantes de la enfermedad. Según ha informado el Global Times, Sinopharm y Sinovac estudian si una tercera dosis mejoraría los niveles de anticuerpos y la eficacia general de las vacunas contra el coronavirus y qué tan efectivas son las vacunas en secuencias mutadas. El Ministerio de Sanidad de China ha informado este martes de 20 nuevos casos de coronavirus, 13 con síntomas y 7 asintomáticos, todos procedentes del extranjero. Según los datos de las autoridades sanitarias, el número total de positivos por COVID se sitúa en 90.062, incluidas 182 personas que se encuentran bajo atención médica. Asimismo, son 85.244 los que se han recuperado, mientras 4.636 es el total de fallecidos desde que estalló la crisis sanitaria. Por otro lado, el representante permanente de China ante Naciones Unidas, Shang Yun, ha confirmado que el gigante asiático donará 300.000 dosis de la vacuna desarrollada por Pekín para los cascos azules desplegados en misiones de paz.